Aunque lo hayan maltratado, nosotros estamos ahí para defenderlo. Nosotros lo queremos, no es nada más haber nacido aquí, es llevarlo aquí, que corra en nuestras venas. Yo vengo de la madera del bambú, soy de los cacautales, yo soy de los cumbos y del macuay, de los cacautales, de aquel idioma, que cantan las aves, de ese pico idioma de los ríos, que el viento y el cielo se lo saben. Vengo de la leña en el fogón de la huela, de la yuca, valga, sabe, del maepa, la arepa. Vengo del bocachico, del papelón con limón, de la inspiración de aquella canción, del cuadro en el corazón, de ese amor al tricolor que lleva mi bandera. Y de sus ocho estrellas que me corren por las venas, de esa mezcla, de color que somos, que para mí es la más bella, y de tanta gente luchadora que aquí ha dejado su huella. Vengo de la libertad que el pobre pidió en su choza, de la tierra de María León, Salanera Matea y la India Rosa, de ese marrón que corre libre como un caballo hacia la lejanía, como el volar libre de un gavilán, en freno, mediodía. Soy de la sabana, de la lluvia, del sol, del cañaveral. Soy de la orquídea, del cuento, del Cristo juez y del turpial. Del latir de los pianos, con arpa cuatro y maraca, del majestuoso guareira rejmano, que recuerda sus caracas. Venezuela, amada patria mía, tierra que me dio nacer y crecer entre sus brazos. Venezuela, amada patria mía, hombre que no viviera, cualquiera de vida. Venezuela, amada patria mía, tierra que me dio nacer y crecer entre sus brazos. Venezuela, amada patria mía, hombre que no viviera, cualquiera de vida. El cabo final de mi día, vengo de la sorpresa de los buenos días, llena de esperanza y alegría. El día de los rostros, las metras, que se ve que el cielo sonría, de los ananeceres de mi comandad, que son todo una poesía. Deben al momento, voy a apurir, me dicen que también razón mea. Desabierto que la malicia y no me esperan, va y me robar de causa. Las olas que se dibujan, allá en las cuentas de mi cuella. Y muera, con los médanos del toro. Allá en mi pantón, que regresa a Bogetón, haciendo que las hojas de la razoné se caigan. Yo soy el suate, Villaragua y Apure. Yo soy Ipaninas. Yo soy Ivánico, soy mujer de Jerobojo, Delta, Bacudo, Bolívar. Soy Lara, Mérida, Montaga, Táchira. Soy pueblo sudiano, soy nueva banda, soy portuguesa, romillo. Pueblo de Aragogía o Amazonas. Vengo de esa niña, de Venezuela, bautizada. De tres o tres clavizadas, para que Bolívar y su gente la alimentaran. Tierra, mi otra, luchador. Y a los pueblos, cate primero. Tierra de mujer, luchadora, la más hermosa del planeta entero. Tierra, mi otra, luchadora. Tierra, mi otra, luchadora. Venezuela, amada patria mía. El que me dio la cerebro de ser entre sus brazos. Venezuela, amada patria mía. No se quiero vivir hasta el final de mis días. Venezuela, amada patria mía. Era que mi idioma, sino de ser el pez, sus brazos, pero que es tuve la mamada parque Con ti que no vivía tanto y nada vivía, hey Gracias por ver el video